No te extraño mi amor No te extraño mi amor que debo hacer Y cuando tanto te voy a confesar Ay amor, mi grito No te quieres que volvés a mí Yo te pienso que yo nunca vendrá Yo te quiero y te tengo que esperar Yo te quiero y me llego al final Que algún día mi amor te encontrarás Ay amor, mi grito No te quieres que volvés a mí El dolor es fuerte y no soporto Porque estuvo pensando en tu amor Hoy quiero verte verte y besarte Y entregarme todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón N ... No te extraño mi amor, ¿por qué será? Todo en la vida si no estás Cómo te llamo, por qué debo hacer Descanzando, te voy a enloquecer Ay amor, di mi Dios No te quieres que duerme a mí El dolor es fuerte y no soporto Porque subo pensando en tu amor Quiero verte y verte y verte Y entregar todo mi corazón Oh, corazón Oh, corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!